¡Aplausos! Quiero compartir con ustedes algunas ideas, no sé si van a ser brillantes, excepcionales, pero son, digamos, algunas ideas que por ahí nos pueden ayudar a pensar en un futuro mejor, al menos en el pedacito de lo que yo voy a hablar. Como me presentaron, soy Fabio Tarasou, trabajo junto con un equipo importante e interesante de gente en el PENT, en Flaxo, y lo que hacemos es pensar la relación entre educación y tecnologías. Y ustedes van a pensar que pensar la relación entre educación y tecnologías parece como muy tonto, pero solamente el tratar de poner juntos las palabras educación y tecnología nos ponen un problema de qué es exactamente juntar estas dos cosas. Entonces, ese es un poco nuestro trabajo y hoy quería pensar y reflexionar un poco con ustedes respecto a cómo sería o cómo debería ser el aula del futuro. Porque estamos seguros y todos estaríamos de acuerdo en que el aula del futuro debería tener tecnología. Pero voy a problematizar un poquito esa idea. Resulta que venimos durante todo el siglo XX y lo que va del XXI incorporando tecnologías a la educación. Hemos pasado de incorporar desde la radio, el cine, la televisión, la computadora, estamos ahora pasando el ciclo de incorporar las netops y también empezando el ciclo de hablar de los dispositivos móviles, de las tabletas, de los celulares. Y cada vez que incorporamos estos dispositivos, al rato nos damos cuenta de que lo que sucedió, lo que dio como resultado, no fue lo esperado. Descubrimos también entonces que vienen estos ciclos de amor y desamor con las tecnologías. Entonces, cada vez que aparece una nueva tecnología decimos, con esta sí, vamos a solucionar todos los problemas que tiene la educación. Y después viene el momento del desamor, donde nos damos cuenta de que toda la inversión y todo el esfuerzo y todo lo que dijimos sirvió para poco, porque la educación sigue teniendo los mismos problemas que tenía antes. Entonces, lo que quiero trabajar y pensar con ustedes hoy es qué sucede, qué está pasando, que a pesar de que ponemos tecnología y tecnología en la educación, no podemos avanzar o cambiar o solucionar alguno de los problemas que tiene la educación. Para avanzar entonces con la presentación, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño ejercicio de introspección. Entonces, ahora que yo les pida, por favor, ustedes van a cerrar los ojos, yo voy a decir una palabra y ustedes van a generar una imagen mental a partir de la palabra que yo les voy a decir. ¿De acuerdo? Entonces, cierren por favor sus ojos y piensen en la palabra aula. Bien, pueden abrir los ojos. Y yo creo, sin ser mago ni tener propiedades psíquicas, que la imagen mental que ustedes hicieron tiene muchos puntos en común, con la imagen que estamos viendo acá. ¿Cuáles serían los puntos en común? Con algunas diferencias, me imagino que en la imagen de todos ustedes, coincidimos en que hay una disposición espacial centrada hacia un centro, en donde está el que viene a ser maestro o profesor, que tiene la función de enseñar, y este maestro o profesor enseña, generalmente hablando o explicando en el pizarrón, y tenemos la contraparte, los alumnos o aprendices que están aprendiendo, la tarea es estar sentados, escuchando, con un poco de suerte escribiendo en el pizarrón, y se supone que estos aprendices están aprendiendo de manera individual, incorporando conocimiento en su cabeza. Todo el conocimiento de estos alumnos, digamos, queda incorporado en su cabeza, y después en algún momento serán evaluados por el conocimiento que, digamos, lograron incorporar en sus cabezas. Entonces, variaciones más, variaciones menos. Estos son los elementos en común que me imagino que tienen las presentaciones de ustedes. Esta es la imagen casi universal que existe respecto a cómo debe ser un aula. En todos los países, con muy pocas variaciones, podemos llegar siempre a resultados más o menos parecidos. La pregunta es, ¿esta idea de aula es natural? O sea, ¿aparece en el onceavo mandamiento un aula debe ser así o no será un aula? Lo que sucede es que el aula claramente no es un producto natural, es un producto tecnológico, pero tan exitoso que se ha naturalizado y lo consideramos como algo natural. Y déjenme contarles qué significa esto. Este modelo de aula no apareció así, porque sí, es el resultado de una decisión explícita de solucionar un problema. Este problema era el de poder masificar la educación. Fue importante para los estados, para los países, poder organizar sus sistemas educativos y tuvieron que pensar la manera de cómo era la mejor manera de dar educación para todos sus ciudadanos. Entonces, para solucionar este problema, utilizaron todos los conocimientos que tenían respecto a qué significaba enseñar, cómo se aprendía y además también los conocimientos fácticos. Para entonces, las iglesias ya tenían varios siglos dando sermones, que son experiencias sociales que se fueron retomando. Entonces, se conformó este modelo de aula. Este modelo de aula está perfectamente ensamblado con todo un sistema, con todo el sistema educativo que tiene sus horas fragmentadas, sus asignaturas separadas, tiene el día pautado, tiene a todos los alumnos agrupados según la misma edad, tiene profesores que han estudiado una materia y no otra, y tiene programas específicamente que indican qué es lo que hay que aprender y qué es lo que no hay que aprender. Entonces, este aula, así como la vemos, está llena de tecnología, llenísima de tecnología, y forma parte de un gran sistema tecnológico que son los sistemas educativos. Como fue muy exitoso, como les decía, y ha sido naturalizado, el problema de que cuando se naturaliza este objeto, lo tomamos como algo, como un objeto en sí mismo, un objeto sobre el cual ya no discutimos, ya lo damos por hecho, no podemos plantearnos alternativas, no podemos cuestionarlo, nos olvidamos cuál fue su origen y a qué necesidad respondía y cómo se hizo, y lo damos, de hecho, que es así porque es así. Por ejemplo, cuando yo me fui de mi casa, me fui a estudiar y me fui a Israel y vivía solo, y tenía que tomar todas las decisiones, en un momento empecé a pensar, ¿por qué uno come la fruta después de la comida y no antes? O sea, eran cosas que uno daba por hechas, obvio, uno nunca cuestiona que la fruta va al final. ¿Por qué? Cuando uno puede empezar de nuevo a reconstruir su modo de vida, uno puede decidir y cuestionar ciertas cosas que son obvias y naturales. Entonces, como este modelo de aula está como naturalizado y nadie lo cuestiona, es el punto de base, es el nivel basal a partir del cual imaginamos el futuro del aula, imaginamos la incorporación de tecnologías y nos olvidamos de todo su basamento tecnológico. Entonces, estamos tratando de mezclar una tecnología con otra. Como ejemplo de lo que es el punto de imaginar el futuro del aula con tecnología, entonces estuve haciendo así una búsqueda en internet de imágenes que hablan sobre la educación del futuro. Y encontré algunas imágenes interesantes. Entonces, en 1910, este dibujante francés se imaginaba que en el año 2000 el maestro iba a usar esa máquina que exprime o lee los libros y se lo transmite directamente a los alumnos. Pero fíjense en la idea de que el alumno está sentado, escuchando, incorporando información en su cabeza, sigue intacta, aunque está mediada por esta tecnología. Después tenemos esta imagen más moderna de 1969, este dibujante japonés de ciencia ficción, ya sabiendo que había computadoras, él imaginó también cuál sería el rol de las computadoras en la educación. Y aquí, otra vez, repetimos la imagen en el centro del docente o el sustituto mecánico o electrónico del docente, los alumnos, otra vez, como entes individuales, separados, que están haciendo ejercicios y que son premiados o castigados por estos asistentes robóticos que forman parte de la tecnología que forma el aula. Si fue en broma o no fue en broma, no sabemos, porque no podemos hablar con este dibujante, pero lo importante es que esta idea de aula sigue ahí. Y nadie, todavía, a pesar de que estamos imaginando futuros, no la podemos cambiar. Después tenemos también esta foto. Y en esta foto también incorporamos tecnologías, parece un aula moderna, y sin embargo esta disposición, esta disposición de todos miramos hacia el frente y todos somos individuos que trabajamos solitos, sigue presente. Y finalmente, este aula, que es todavía mucho más moderna y lo podemos ver por el mobiliario, que sigue reproduciendo esta idea de que, aprender, significa ir a escuchar y recibir información. Inclusive en este modelo, que reproduce una sala de teleconferencia, la información viene vía electrónica. Además de las imágenes, yo me acordé de una canción que cantaba de chiquito, que hablaba de un mundo ideal, de un mundo mejor, y proponía todo aquello que sería hermoso hacer, que todo lo que un niño se pueda imaginar. Busqué esta canción en internet y curiosamente llegué a los límites. No la encontré. Puse la parte que me acordaba de la letra, di con alguien que había puesto toda la letra, pero esa persona también dijo que no sabía cómo se llamaba la canción y después la tararía en Shazam, pero Shazam no la reconoció y no sé si porque yo la canté mal o porque no la tenía. Pero bueno, lo interesante es que llegué a la frontera. La canción que dice hagamos de cuenta y presenta todo este mundo utópico y hermoso, llega un momento que dice hagamos de cuenta que la señorita venía contenta a dar la lección. Es decir, a pesar de que pensamos en el mundo ideal, en el mundo perfecto no logramos deshacernos de esta idea de que el docente tiene que venir a dar la lección. Entonces, claramente incorporar tecnología no soluciona nuestros problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para pensar en el aula del futuro? En este caso lo que tenemos que hacer es simplemente irnos para atrás. Irnos para atrás y recordar qué es lo que durante el siglo XX pedagogos, psicólogos y otros científicos descubrieron sobre el aprendizaje y la enseñanza. ¿Qué es lo que sabemos sobre el aprendizaje y la enseñanza? Sabemos que el que aprende no está aprendiendo incorporando información en su cabeza, sino que lo que está haciendo es un proceso activo de tratar de darle sentido a la información, manipulándola, comparándola, contrastándola, escribiendo, graficando, haciendo un montón de actividades. Uno que aprende es una persona que está activa y no que está simplemente escuchando. Que aprender no es incorporar información, que el conocimiento es algo que se construye a partir de la información. Que uno aprende discutiendo con otras personas, uno no aprende solo, uno aprende en el debate, en la discusión, en el ayudar y ser ayudado por otros. Que uno aprende con los dispositivos que uno utiliza. Por otro lado tenemos al docente. El docente ya no es aquella persona que sabe todo y que está dando la información y vomitando la información en el frente, porque en la sociedad de la información, la información está en todos lados. Entonces quitamos el yugo de que el docente es el que está dando la información y si no es el que está acompañando el proceso de conocimiento de sus alumnos. Es un docente que está de costado, andameando, preguntando, cuestionando, debatiendo lo que está pasando y en algún momento evaluando cómo fue el proceso de los alumnos. ¿Qué espacio me imagino yo para eso? Entonces encontré esta imagen en una revista, la encontré en internet pero fue publicada en una revista de diseño que se llama Fast Company y la revista, el artículo hablaba de lo que la escuela podía aprender de las empresas exitosas como Google y otras empresas. Y proponían esta sala de trabajo de un equipo de la empresa IDEO. Como ven, simplemente el ver este espacio físico ya nos promueve otro tipo de hacer las cosas, nos promueve otro tipo de interacción. Claramente ya no estamos obligados a que el maestro esté en el centro y sí nos podemos imaginar que hay un grupo de alumnos que está sentado, en un pequeño grupo discutiendo un problema, un problema que les está devanando la cabeza, que para solucionar ese problema están buscando información, están usando su dispositivo, se están produciendo soluciones, se están discutiendo con los otros, se están discutiendo con el maestro. Es un problema que desafía sus conocimientos, que desafía lo que saben y los lleva un poco más. El maestro, entonces, como les dije, puede estar dando vueltas por ahí, apuntalando, preguntando, cuestionando, enseñando, dando explicaciones si son necesarias, no quiere decir que estoy invitando al maestro a dar esta tarea. Y en este espacio, entonces, nos podemos imaginar esta situación. Ahora bien, si lográramos construir este espacio y si lográramos tener este maestro, tenemos todavía un problema. ¿En qué momento del día se hace? ¿Cómo podemos pensar en un aula con estas características cuando todavía tenemos el aula pautada por horas, cuando todavía tenemos un programa que está absolutamente dividido en asignaturas, que son compartimientos estancos, y tenemos profesores que van un ratito a cada escuela cada día? Es decir, no podemos pensar en tener estas soluciones si no apuntamos a solucionar un problema global, que era todo este entramado tecnológico que es el aula y el sistema educativo. Ahora que termino la charla, yo me doy cuenta que por ahí los engañé un poquito al decirles que yo les iba a contar o mostrarles el aula del futuro y tal vez ustedes estén un poco decepcionados porque en realidad no mostré ningún aula del futuro, sino lo que hicimos fue espiar por el rabillo de lo que podría ser el aula del futuro si logramos, digamos, soltar amarras de este modelo de aula que es tecnológico pero que no nos damos cuenta, logramos deshacernos de él y volver a barajar y dar de nuevo para pensar cómo organizar nuestros procesos formativos. Y si hay acá en el aula estudiantes de arquitectura, si alguna vez les toca diseñar y los convocan para diseñar una escuela, acuérdense un poquito de lo que hablamos en la charla o pónganse en contacto con algún pedagogo o amigo. Muchas gracias. Gracias.